Hola, bienvenido a mi canal, Meloman. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción Chica Ideal, de Sebastián Yatra. Empecemos. La canción habla sobre el deseo de un hombre de encontrar una mujer especial y única. Quiere una chica que lo ame de verdad y que tenga una actitud positiva hacia él. La canción también menciona la atracción y la sensualidad entre el hombre y la mujer. En general, la canción expresa el deseo de encontrar una relación significativa y emocionalmente gratificante. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin.